¿Qué necesitas como ingredientes para estas lentejas al Jerez? Bueno, para estas lentejas que vamos a hacer hoy, necesitamos por supuesto las lentejas, como ves, la cebolla, que la vamos a picar finamente, un puerro, una cabeza de ajos entera, un hueso de jamón que aromatice, un trocito de chorizo y un chorrito de aceite. Perfecto. Y luego una cacerola con agua para mojar las lentejas. Pongo primero la cacerola. Exacto. ¿Vamos echando todos los ingredientes? Vamos echándolos. Vamos a poner todo a cocer conjuntamente. Entonces tienes las lentejas. Creo que hay demasiadas. Bueno, pues no pongas todas. Con estas son suficientes, sí. Sí, suficientes, sí. Para una familia normal, suficiente. Tienes la cabeza de ajos que la vas a meter entera. No la pelo, ¿verdad? Enterita. No, la dejas entera. Ahora viene el puerro. El puerro. Muy bien. Vamos a meter tal cual. La cebolla. ¿Qué bien pica es la cebolla? Un poquitín picada, en cuadritos finos. Entonces, toda esta cebolla interviene desde el primer momento en el cocimiento. Desde el primer momento. Muy bien. ¿Qué más? El hueso de jamón. Hueso de jamón. Chorizo no demasiado para que no se pongan muy rojas, ¿no? Un trozo de chorizo. Estupendo. Ya tenemos todo. Y un chorrito de aceite. ¿No pones ningún aromático, hierba de algún tipo? Bueno, se puede poner algún aromático, una hojita de laurel. Sí. A vosotros os gusta. Nosotros generalmente somos poco amigos. Entonces, haz exactamente como tú hagas siempre. Sí. No nos gusta cargar mucho de especie porque creemos que desvirtúa el exceso, aunque en este caso concreto, bien le puedes añadir, si tú quieres, un trocito de hoja de laurel, pero yo siempre en cantidades muy pequeñas, apenas que se perciba. Bueno. Entonces, tenemos todo a cocer y ahora seguramente tenemos que preparar el sofrito, aunque no lo echemos ahora. Por supuesto. Dejamos cocer las lentejas. Muy bien, perfecto. Cuando falten 20 minutos para que terminen de cocer, añadiremos las patatas cortadas en trozos normales. Sí. Y por último, ya casi al terminar, 10 minutos antes de servir a la mesa, le haremos el sofrito. Sí. Y entonces, ¿te parece que, por ejemplo, de este caldo que ya hemos hecho y por eso es un fondo que nos va a servir, pongamos ahora dos cazos o lo hacemos cuando ya haya perdido un poco de agua? Bueno, yo creo que cuando haya perdido un poco de agua vamos a añadir un poquito, efectivamente como tú bien dices, un par de cazos del fondo de carne que hemos hecho. Ahí se ve una de las utilidades de él. Claro. Y por último le meteremos el sofrito. Y yo si quieres empiezo ya a picarlo todo para el sofrito. Perfecto, empieza y tenemos preparada la sartén para el sofrito. Te voy poniendo aceite. Sí, en una sartén. ¿Como cuánto? Pues como un decilitro de aceite. Que son aproximadamente tres cucharadas. No, un poco más. No, un poquito más. Sí. Como digamos, unas cuatro cucharadas, cinco cucharadas. Cuatro cucharadas que puede ser un vaso de vino repleto de aceite. Exacto. Sí. Le vamos a añadir la cebolla muy finamente picada. Y lo vamos a rehogar con el majadito de un diente de ajo y unas almendras que tenemos ahí. Ah, entonces te voy a ir majando las almendras, que esto lleva un poco de tiempo. Me parece correcto. Le añadiremos también un poquitín de chorizo picado y un poquitín de pimentón. Sí. Luego, un poco más tarde, en cuanto esté rehogado esto, un poco de tomate. Sí. Y por último, una copita de jerez. Y eso será, compondrá lo que es el refrito que ya añadiremos a último hora de las almendras. Faltando solamente como diez minutos. Como diez minutos, exactamente. Muy bien. Tienes la cebolla. Tengo la cebolla. Tenemos la sartén al fuego. Exactamente. Yo creo que los ingredientes ya prácticamente los vamos a tener todos. Yo creo que primero la cebolla, ¿no? Sí, sí. Lo primero la cebolla, ¿eh? Sí. Y seguido de la cebolla... ¿Quieres una cuchara? ...el majado. Ah, mal. No puedes echar otra cuchara, ¿eh? Bien. ¿Lo aplastas con rasera o con cuchara? Con cuchara, ¿eh? Muy bien. Entonces... Yo tengo aquí ya el ajo junto con las almendras y ahora pones más chorizo. Ahora voy a poner directo lo que te he dicho. Voy a añadir un poquitín más de chorizo picado muy finamente. Perfecto. Sí, eso es como si fuera una cucharada de pimentón en realidad. Que le vamos a añadir un poco de pimentón también. Claro. Ah, muy bien. Estupendo. Lo tienes ahí preparado. Lo tengo preparado. Si quieres, haz esto que yo voy haciendo el rehogado. El sofrito se echa después de las patatas, ¿no? El sofrito después de las patatas. Sí. Y es la última operación para el plato de lentejas. Tenemos que dejar que la patata cueza quizá como 20 minutos dentro de las lentejas. Sí, aproximadamente. Es el tiempo que van a tardar en hacerse. Bien. Y ya una vez que esté la patata hecha, y la lenteja por supuesto, entonces le metemos el refrito. Lo dejamos dar simplemente unos herbores, unos 5 minutos tranquilamente. Como 5 minutos de hervor todo junto. Exacto. Revolviendo y ya tenemos las lentejas listas para comer. A ver, ese tomate es un poco difícil. No, es un tomate fresco cortado en pequeños cuadritos. ¿Le has metido el majado? No, lo voy a echar ahora. Ahora, meter las almendras y el ajo. Con el ajo picado. La almendra tiene la propiedad que enseguida espesa la salsa, ¿eh? Sí, enseguida. Tiene mucha harina, ella de por sí. ¿Va bien así? Sí, muy bien. Excelente. El tomatito. El tomatito. Seguido la copa de Jerez. Lo echamos al tomatito entonces. Primero el tomatito y el pimentón. Sí. Vamos a meter el pimentón. Como aproximadamente. Es un dulce, por supuesto, ¿eh? Porque si no nos picaría demasiado. Con esta cantidad quedaría muy picante. Ahora el tomate. Dejamos que reloge todo junto. No sé si he estado un poco roñosa en el empleo de esta sartén, que es un poco chica. Bueno, vale. Bueno, da lo justo, es suficiente. Lo que sí tenemos es que rectificar naturalmente las flentejas de punto de sal y ver cómo están. A pesar de haberle echado las dos cazos de caldo. Muy bien. Pero eso siempre más bien a última hora para que no nos salga demasiado salado, ¿eh? Yo creo que este sofrito podríamos dejarlo ya apartado, no se nos vaya a arrebatar mucho. O simplemente con el fuego muy bajo para que el tomate se haga un poquito más, ¿verdad? Si quieres ya, pues terminamos de añadir la copa de Jerez. Sí. Muy bien. ¿También le pones un poquitín de vinagre o no? Sí, yo tengo por costumbre, como tú me preguntabas los secretos profesionales de antes... Que es que quería que saliera eso del secreto. Añadirle ahora tres o cuatro gotitas. Vamos, digamos un medio vasito simplemente de vinagre, pero de vasito muy pequeño, ¿eh? De vasito diminuto. Esa, diminuto, sí. Bueno, pues yo creo que subimos el fuego y casi, casi podemos poner ya el vinagre. ¿Cómo te parezca? No, como te parezca a ti que eres el cocinero, yo soy la pinche. Yo me quedo quieta. Vale. Pues ya lo vamos a dejar que se reduzca, entonces cuando las lentejas las tengamos ya a punto, que va a ser dentro de un momentito, allanemos el refrito y ya está el plato de las lentejas. Perfecto, entonces dejamos esto haciéndose y hemos terminado tanto el cocimiento de las lentejas como el sofrito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!